¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay que decirle que le baila a Lord. ¡Sí! ¿Qué te baila a ti? ¿A ti? ¿No? ¿Por qué lo embolstaron? ¿Qué? ¿Qué? No, no se fue. ¿Y qué estaba grabando? No se lo miró. ¡No mames! ¡Pelotas de ese tipo! ¡PELOTAS! ¡Pelotas! ¡Pelo! ¿La foto con la chica de la cara? ¡Pelo! ¡Ya cállense! ¡No! ¡Ponita! ¡No! ¡No nos hemos tomado así! Tengo una larga experiencia con Toño y las del foro de SHINee entienden por qué.